Bueno, lo que tiene usted en Dropbox es un escritorio como el que está usted viendo ahora. ¿Cómo subió su PowerPoint? Bueno, únicamente tiene que irse a la parte derecha de su Dropbox y en este icono con un signo de más significa que usted puede subir un archivo. Hay otro icono con un símbolo de una carpeta, usted puede crear una carpeta. Y hay un tercer símbolo en el cual usted puede compartir una carpeta con los demás participantes. Usted puede subir su trabajo en la primera. También puede hacerlo en la carpeta compartida que le va a ahorrar el colocar después de subir su archivo el privilegio de ser público ese archivo. Bueno, veamos. Hace usted el primero. Carga usted. Aparece este en recuadro. Elegir archivos de su PC. Y después busca usted el archivo que va a subir. Bueno, déjame ver si tengo aquí... creo que no tengo presentaciones electrónicas. A ver si tengo por aquí alguna de presentación electrónica para subir. Esta de aquí. Lo elijo con la opción de abrir. Lo selecciono primero. Abro. E inmediatamente aparece esta indicación de que está subiendo su archivo de PowerPoint a Dropbox. Cuando le dice listo, ya puede cerrarlo y buscarlo donde fue subido del lugar de su directorio. Bueno, en este caso no creé una carpeta especial. Voy a tener que buscarlo en qué lugar lo metí. Aquí está. Herramientas digitales básicas. Este archivo ya puede ser compartido. Para compartirlo, usted lo que tiene que hacer es a ese archivo buscar del lado derecho la opción compartir. Aquí aparece. Aquí está el nombre de archivo. Y del lado derecho va a aparecer la opción compartir. Escoge compartir y va a aparecer este indicador. Es un vínculo el cual debe usted copiar para que cualquier persona que lo vea, o perdón, que vea ese enlace pueda verlo. Pero, en este caso, lo que vamos a hacer es copiar tal como está. Así. Le damos opción copiar. Y lo vamos a pegar en el sitio de eventos de Facebook. Hay todavía más cosas que se puede hacer con él. ¿Quiénes pueden ver este tímingulo? Cualquier persona. ¿Agrega una fecha de casualidad? O sea que se vean a más dos días. No. Todo debe ser de tal forma para que esté permanentemente abierto. Bueno, una vez que ya tengo copiado este archivo, me paso a Facebook, al sitio del evento, que es la actividad cita 01, en la cual usted debió haber subido su trabajo. Porque esa es la indicación que se había dado. Entonces, entre usted al sitio. Vamos a buscarlo donde lo tenemos por acá. El sitio del evento. Aquí está. Activa cita 02. Se mete usted. Y lo único que va a hacer es, en el sitio del muro del evento, colocar en el muro, lo que copió de Dropbox. Ya es una dirección pública. Inmediatamente le va a aparecer aquí abajito de qué trata su PowerPoint. Esto lo puede borrar incluso ya cuando aparece la indicación abajo del nombre del PowerPoint. Y la indicación. Lean por favor este material a propósito de las TICs en su entorno académico. No lo voy a publicar porque es un material que no tiene que ver con lo que estamos discutiendo en el foro. Pero creo que con eso se da una idea de cómo subir un archivo en la nube. Es decir, usted tiene un escritorio en Dropbox, ahí suba materiales y después compártalos. Compártalos con nosotros como dirección que se puede leer públicamente. Y esa dirección, cópiela y colóquela en el muro. Espero esto haya sido de utilidad para usted, para saber cómo realizar la actividad que no realizó de manera total. Y por favor no suba archivos ejecutables que pueden tener un problema de distribución de virus a través de la red y a las computadoras de los que estamos viendo los materiales.